¿Qué es la sociedad? Parece obvio. La sociedad la formamos todos los seres humanos. Además, la sociedad no se planifica y tampoco se elige. Uno nace en la sociedad y adquiere las formas de pensar de su comunidad. Una sociedad permanece porque muchas personas quieren que así sea, porque además juzgan que pueden y deben hacer algo dentro de esa sociedad. Los seres humanos están atados a la sociedad porque es su naturaleza, la naturaleza de la sociedad y la naturaleza de los seres humanos. Una primera forma de estudiar la sociedad, lo que es y cómo se comporta, posee formaciones históricos sociales que parecieran haber sido bosquejadas, proyectadas y creadas por algunos entes de poder social, detrás de los cuales se podría señalar a algunos individuos. Y otra forma teorizada de estudiar la sociedad sería aquella que presenta la sociedad como una entidad orgánica, supraindividual, que inevitablemente atraviesa una juventud, una madurez y una vejez para terminar muriendo. Igual que cualquier ser humano, nace, crece, se reproduce y muere. En este caso, las acciones individuales ocupan el centro de interés y los fenómenos que no pueden ser explicados según el modelo. Desaparecen en cierta medida de su horizonte visual. También existen teorías que tratan al individuo particular como algo completamente aislado. Teorías que buscan dilucidar la estructura de sus funciones psíquicas, prescindiendo por completo de sus relaciones con otras personas. La sociedad aparece simplemente como un amontonamiento de muchos individuos particulares. Esto generaría un problema porque pareciera que la psicología del individuo y la psicología social fueran dos disciplinas completamente independientes, como si hubiese un abismo entre ellas. Sin embargo, a esta teoría se le podría objetar porque es innegable que los individuos son los que le dan una determinada forma a la sociedad. El problema con el que nos encontramos cuando intentamos estudiar la sociedad es que faltan modelos mentales y una visión global mediante la cual se pueda reflexionar y comprender lo que realmente tenemos ante nosotros día tras día. En la actualidad, la teoría de la Gestalt sostiene que el todo es distinto a la suma de sus partes y que el todo posee regularidades de índole propio que nunca podrían ser comprendidas partiendo únicamente de la observación de sus partes individuales. Hay una disputa entre dos corrientes que piensan la sociedad. Una corriente interpretativa de la sociedad considera que la sociedad es un medio que tiene como fin el bienestar de los seres humanos particulares. Otra perspectiva del tema, por el contrario, considera que el ser humano es lo menos importante y que el único fin de la vida individual es el conjunto social al que el individuo pertenece. Estas dos perspectivas pueden ser refutadas si se considera que el ser humano individual no es ni menos ni más importante que la sociedad y tampoco es en sí mismo un fin o un medio. Más bien, se puede asumir que existe una relación entre la parte, el individuo y el todo, la sociedad. Cada persona en particular cumple una función en la sociedad y de acuerdo con su función contribuye a que la maquinaria social se mantenga. Un individuo por sí mismo no puede escapar a los requerimientos de la sociedad y tampoco puede cambiar a su capricho los requerimientos de esa misma sociedad. Por el contrario, desde el mismo nacimiento todo sujeto se encuentra inmerso en un contexto funcional, estructurado al que debe acomodarse para poder desarrollarse y sobrevivir en ese contexto social en el que vive. De hecho, todas las personas están ligadas entre sí por un cúmulo de cadenas invisibles que forman una red de interdependencias de las cuales el individuo no puede escapar. Desde una metáfora explicativa no es posible comprender una melodía observando cada una de sus notas en sí misma sin considerar sus relaciones con las otras notas. Pero esto no significa que la estructura de la melodía es superior a las relaciones entre las diferentes notas. Para concluir, es necesario entender que los fenómenos sociales y los individuos en sí mismos son aislables. para concluir, los Eltern de los Ángeles y los autos y los otros y los apple según el amén y los árboles Gracias.